Buenas tardes de nuevo a todos. Con el permiso de la mesa directiva. Honorable Pleno Legislativo, la suscrita es diputada Jenny Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y diputada Teresa Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a su consideración el acuerdo para que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de representante del Poder Legislativo, exhorta respetuosamente a la Honorable Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo y a la desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.B., para que comparezcan e informen ante esta soberanía de la legalidad, constitución, operación y de los resultados de la regularización de la Colonia Colosio, de la ciudad de Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo, lo que sustenta bajo las siguientes consideraciones. Es de común conocimiento que desde hace varias décadas el asentamiento humano donde se encuentra la Colonia Colosio de la ciudad de Playa del Carmen no cuenta con una certeza jurídica sobre la titularidad de sus propiedades, más aún no existe determinación alguna que en forma definitiva pueda esclarecer la situación jurídica de dichas familias que tienen sus hogares en dicha colonia. En ese tenor es el conocimiento público que dichos predios fueron terrenos nacionales que en la década de los setentas fueron dotados a título de fondo legal para la constitución de la ciudad de Playa del Carmen al gobierno del territorio de Quintana Roo, información que se relaciona con los expedientes agrarios identificados con los números 134684-1 y 134684-2. Segundo, se desprende del decreto emitido por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de abril de 1973. Después, en fecha 4 de diciembre del 2001, se constituye la Sociedad Desarrolladora de la Riviera Maya SADCB con el objeto social de fraccionar, lotificar y desarrollar, incorporando y regulando todos los servicios municipales, así como también la energía eléctrica, drenaje, pavimento, etc. de la colonia Luis Donaldo Colosio, de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Lo cual, y de conformidad con el Registro Público de Comercio del gobierno del Estado de Quintana Roo, se transcribe a continuación para su mejor comprensión. Constitución de la Desarrolladora de la Riviera Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable. Formio Mercantil 1052, fecha de ingreso 4 de diciembre del año 2001, modalidad Capital Variable, por escritura número 16337, volumen 79, libro no consta, foja no consta, de fecha 17 de diciembre de 1999. Se constituye la sociedad denominada Desarrolladora de la Riviera Maya S.A.D.C.B., con domicilio Playa del Carmen, Solidaridad Quintana Roo. Objeto social, uno, ejercer la propiedad y posesión sin limitación alguna, con todos los derechos reales que se den de la aportación en especie, que harán los propietarios que más adelante se indican del predio denominado Chen Subul, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. Dos, fraccionar, notificar y desarrollar incorporando y regulando todos los servicios municipales, islas ilegible, energía eléctrica, agua, drenaje, pavimento, etc. Al asentamiento denominado Colonia Luis Donando Colosio, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, celebrando para tal efecto concursos y contratos de obra en la forma que determina el Consejo de Administración. Tres, obtener financiamiento para lograr el objeto precisamente indicado ante estas instituciones bancarias, desarrollos nacionales, internacionales, que están interesados en otorgar créditos para el desarrollo de los bienes raíces de Playa del Carmen, Quintana Roo. La sociedad podrá ofrecer, para la obtención de los créditos ilegible, garantía colateral, los terrenos de la cual será dueña. Cuatro, vender o enajenar a todos los interesados nacionales o extranjeros que cumplan con los requisitos que establecen las leyes en vigor, los lotes en los cuales se fraccione la superficie total, que conforma el terreno denominado Chen Zubul, mismo que aportarán los socios con la salvedad de que, ilegible, deberán concentrarse en la co-creación de acciones tendientes a la regulación de la tenencia de ilegible respecto de la superficie, que tienen en posesión precaria a los habitantes de la colonia denominada Luis Donando Colosio, para efectos realizar con los habitantes de la citada colonia, ventas de ilegible ocupados, pudiendo así lograr a la sociedad el financiamiento para cumplir con su objetivo social, designar a los generales apoderados y a funcionarios que representarán a la sociedad, así como el otorgamiento de la firma social, será la asamblea de accionistas de la empresa quien dispondrá la forma en que se comercializarán los lotes que resulten de la integración del predio antes señalado, la venta se llevará a cabo previa realización de un estudio de urbanización, uno de mercado y otro de socio económico de los actuales ocupantes de los lotes. Los estudios en cuestión permitirán ejecutar la mejor opción para el desarrollo urbano general. En términos generales, el contrato entre el gobierno y la desarrolladora de la Riviera Maya es 51% en acciones o partes sociales para el gobierno y 49% en acciones o partes sociales de la desarrolladora. Ahora bien, de conformidad con lo anteriormente expuesto, al crearse la empresa desarrolladora de la Riviera Maya S.A.D.C.B., su objeto social es la regularización de los lotes que conforman la Colona Colosio de la ciudad de Playa del Carmen, aún siendo ya expuesto en líneas anteriores, que dichos predios son considerados fondo legal. Y siendo un hecho que hasta el día de hoy los habitantes de la Colona Colosio todavía no cuentan con su regularización correspondiente que les permita contar con certeza jurídica para desarrollar su derecho humano a la vivienda. En otras palabras, dichos predios no han sido regularizados, siendo obscuras y ambiguas las respuestas de las partes involucradas en dar atención a esta problemática que afecta a los ciudadanos de Playa del Carmen. Por lo que esta soberanía, en función de sus atribuciones, requiere que se esclarezca la problemática actual que tanto afecta a las familias de la Colonia Colosio, esto en virtud de poderles brindar certeza jurídica y mejorar su calidad de vida. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, solicítese por conducto del representante del Poder Legislativo la comparecencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad para que informe ante esta soberanía de la legalidad, constitución, operación y de los resultados de la regularización de la Colonia Colosio de la Ciudad de Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo. Segundo, solicítese por conducto del representante del Poder Legislativo la comparecencia de la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A.D.C.B. para que informe ante esta soberanía de la legalidad, constitución, operación y de los resultados de la regularización de la Colonia Colosio de la Ciudad de Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo. Tercero, remítese el presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad y a la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A.D.C.B. para su conocimiento y atención. Chetumal, Quintana Roo, a los 30 días del mes de mayo del año 2018 Diputada Jenny Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Poblacional Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social Es cuanto. Gracias.